¡Ey! ¿Cómo estás, amigo Iván? ¿Cómo nos? ¿Todo bien? Sí, todo el 100. Qué bueno, qué bueno. Me gusta, bien galán, bien peinado, todo muy bien. Te quiero, Iván. Ya, ahorita ya, te quiero. Gracias, Jordi. Qué bueno. Oye, ¿de dónde eres? Soy de Chihuahua. ¿Eres de Chihuahua? Del menos Chihuahua, del norte. Pero que te viniste a México a vivir. Sí, me vine aquí a estudiar. ¿Con tu familia? No, yo solito. ¿Tú solito? Yo solito, sí. ¿Vives solito como un pequeño pollo? Sí. Por favor. ¿Te viniste solo antes de estudiar? ¿Qué estás estudiando? Ciencias políticas. Ciencias políticas. Oye, y para... Bueno, te voy a preguntar para qué quieres. El dinero, todo el rollo. Te va a encantar. Es la máquina más grande del mundo. Y te tengo, bueno, a un famoso que es, evidentemente, actor, comediante, locutor. Ha hecho doblaje, por decirlo de alguna manera. Ha hecho muchísimas, muchísimas cosas. Lo conocemos como Márgara Francisca. Lo conocemos con muchísimos personajes. Últimamente, su personaje de vecinos es adorable y lo adoro. Señores, sí, ¡Lano España! ¡Lano España, vosotros! Don Iván. ¡Ay, amigo! Bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Bien. Yo soy de Guadalajara y estoy estudiando también. Muy bien, amigo. Oye, qué padre, amigo. Oye, cómo me gustan tus personajes. Márgara Francisca. Gracias, señor. Este, vecinos es fantástico también. Gracias, amigo. Y este, ¿cómo le dirías? ¿Qué arreglado? Qué moderno, ¿eh? Qué Harry Potter-esco. Gracias, gracias. Muy bien, amigo. Eres de jugar, eres de emociones. Sí, vamos a darle todo. Y si eres de Guadalajara, y si eres de Chihuahua, o sea que hay aquí representación de la República. Claro. Así es que vamos a ir con todo. Bueno, pues vamos a arrancar. Les voy a decir primero lo que tienen que hacer, que es algo muy sencillo, y es, por favor, Miguel Iván, haznos el enorme favor de prender esta enorme máquina que llega a un recibo de luz enorme también. Así es que préndelo, por favor. Que es el momento. Vean esto, por favor. Arrancamos Bingo Blitz en esta noche. ¡Ahora! ¡Wow! ¿Cómo ves? ¡Lalito España! ¡Qué bárbaro! ¿Habías visto algo tan grande? De máquinas, no.